Hola, soy Angélica Tellez y el SENA cambió mi vida. Soy egresada del programa Gestión Contable y Financiera del Centro de Comercio, Industria y Turismo y realicé mi etapa práctica dentro del mismo centro de formación. Posteriormente fui contratista desde el año 2008 hasta el año 2018 en las diferentes dependencias del SENA. En este periodo estudié mi carrera de Contabilidad Pública y hoy en día soy prisionaria pública de carrera administrativa del SENA. Gracias a los conocimientos adquiridos he crecido personal y profesionalmente. Los invito a que crean en sus sueños, con disciplina y dedicación lo podemos lograr.